Gracias amigos, compañeros de TBC Deportes, total la verdad un triunfo difícil, el marcador no lo reflejaría como tal, pero si fue difícil porque prácticamente se repetía la misma historia de anoche contra Brasil, no aparecía esa diferencia hasta que en el tercer cuarto, así se dio ayer, fue bajo las tablas, se falló mucho de media y larga distancia, hoy fue al revés, hoy justamente con un lanzamiento de Hernández de tres puntos, se abre prácticamente la defensa del equipo panameño y después viene la historia que ya pudimos apreciar a través de esta pantalla de Paul Stoll, en donde metió seis triples de manera consecutiva, formidable el chaparrito ahora sí, vamos a escuchar reacciones de esta victoria de México frente a Panamá. Bueno, pues sabemos que iba a ser difícil, que es un equipo físico y pues bueno, tenemos que venir a jugar defensa y pues bueno, hacer lo que hacemos, que es jugar defensa, la primera mitad no jugamos defensa como lo habíamos estado haciendo y pues bueno, gracias a Dios, este, nos abrió el campo, que llegó y la verdad se puso al equipo en los hombros y bueno, nos ayudó ofensivamente. Este, bueno, llegó y abrió el campo y eso nos hizo, nos hizo que se abriera la defensa para, para, para seguir este, rotando y pues bueno, dando, dando pases a, a los interiores para, para poder, este, anotar, anotar, anotar canastas fáciles. Como sabemos que es un equipo duro que juega con, con ser organizado y pues bueno, tenemos que venir a hacer nuestro trabajo en la defensa. Es muy emocionado, después de un juego como ayer y todos felices y todos, ah, muy, siento muy bien, pero hablar en el vestidor, en el primer limitar y, y gracias a Dios, el segundo limitar mucho mejor. Sí, pero, ah, está bien, todos, todos, todos pueden jugar aquí, todos, entonces hoy es mi día y voy, mañana es otro y tengo doce jugadores y ya. Ah, el primer limitar muy mal, pero sube el nivel, el segundo, de verdad. Sí, es un juego difícil porque ellos necesitan ganar, creo, pero voy a hablar y, y necesito, ah, un juego completo como el segundo limitar hoy y, y, y un día descanso después y voy. Bueno, mañana el equipo nacional buscará el liderato, sí, el primer lugar del grupo A frente a Uruguay en este mismo escenario y lo tendremos, por supuesto, en esta misma pantalla de TBC Deportes, la cita 8.20 de la noche, así que nos encontramos mañana, muy buenas noches, amigos de TBC Deportes Total.